Música ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Qué tal colegas? ¿Qué tal chamacones? ¿Qué tal? Troqueros, cachimberos, un saludazo amigos. ¿Cómo ven el río eh? ¿Cómo ven el río? Mississippi una vez más muchachones eh. Qué chula de maiz prieto. Pues nosotros nos encontramos por acá amigos en este recorrido. En esta trailer aventura por aquí enviándolos cordiales eh. Acabamos de pasar por aquí la ciudad de West Memphis. Y ahorita pues aquí estamos cruzando el río. Para llegar por aquí a la ciudad de, aquí a la ciudad de, de Memphis amigos. ¿Cómo ven por aquí eh? Aquí cruzando la frontera de los dos estados. Les comento que traemos pues sí, traemos una, traemos un contenedor amigos. Y vamos rumbo hacia la ciudad de Nashville en esta ocasión muchachos. Aquí vamos rumbo a la ciudad de Nashville, Tennessee. Por aquí en esta ocasión muchachones. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo ven la pirámide eh? ¿Cómo ven esa pirámide? Es la casa de todos los deportistas. Toda la gente que le gusta mucho el deporte. La cacería, la pesca y todo lo demás. ¿Cómo la ven muchachos? Por acá nos encontramos en este recorrido. Enviándolos cordialísimos. Y vean nomás que chula de nuestro proyecto eh. En este recorrido por aquí enviándolos cordiales. Venganse, acompáñenme. No sean ingratos. Y vean nomás. Hablando de ríos amigos, hablando de ríos. Otro río por aquí. El río que se encuentra por acá en el estado de Tennessee. Por acá también, miren. Bastantes de ríos. Les comentaba amigos que pues traemos este contenedor que vamos a entregar por acá en la ciudad de Nashville. A ver si nos lo descargan rapidín. Y bueno pues este. Nos hacen el favor de descargarlo. Si no, pues aquí vamos a tener que hacer que rinde amigos. Aquí en la ciudad de Nashville. Vamos a tener que hacer que rinde esta noche. Porque pues ya se nos van a acabar las horas. Vamos a ver si nos descargan rapidón, rapidón, rapidón. Bueno, ok. Pues así es amigos. Nosotros continuamos. Continuamos, continuamos. Chicoteándole, chicoteándole, chicoteándole. Pedaleándole al caballo. Y pues aquí con la. Siempre con la mira de hacer la entrega. Estuvo lloviznando de para allá atrás un ratillo amigos. Allá atrás estuvo lloviznando un ratillo. Ya se calmó. Como que, como que quiere y no. De repente se viene el agüita y. Y este. Y después deja de lloviznar. Pero nosotros por aquí continuamos. Y no nomás tremendo puente. El tráfico está bastante ok por acá por estos lugares. Ahorita amigos. Ya casi terminan estos chavalos. Este puente elevado. Mira nomás. Mega puente, mega estructura por acá. Ya me lo terminan estos chavos. Ahí la otra vez. Hace tiempo por aquí me tocó pasar. Y me atrodo el tráfico. Bien achote, bien achote. Pero bueno. Continuamos tratando de arrimarnos por aquí. Aquí, acá si estamos aquí llegando a la ciudad de Teneasio. Ya llegó el fin de semana. Nos vamos a divertir. Dijo mi hijo a sus amigos. Pues así es, así es amigos. Les cuento, les cuento y no les miento. Que ya nos arreglaron nuestros asuntos estos muchachos. Ya nos arreglaron el asunto. De volada nos bajaron el contenedor. Les comento que. Les había comentado que. Nos habían dicho que. Nos iban a descargar el contenedor. Y lo íbamos a entregar en otro lado. Pero no. Negativo colegas. De volada nos bajaron la caja fuerte amigos. Nos bajaron todo el contenedor. Y nos dijeron. Te me vas a volar. Porque la neta está estorbando. Pero bueno. Gracias a Dios. Ya se hizo muchachos. Ya se hizo. Y ahorita vamos a. Ya vamos a aterrizar por aquí. Ya mero se empieza a contemplar por aquí. El centro de Nashville. Para mostrarles un poco. Que tal, que tal. Que obole quien andai. Así que. Véngase. No quiero quedarme aquí. No me importa lo que digan. Ni lo que piensen de mí. Madre no quiero reclamos. Miren ya cansado estoy. Muchas veces me lo he dicho. Y hoy no la voy a escuchar. Que el vicio y el desemfreno. Solo una trampa mortal Regresa macho a mi casa ¿Qué tal? ¿Cómo ven amigos? Ahí está, miren Ya se puede contemplar a la distancia La bella y hermosa ciudad de Nashville, Tennessee Chicuelos, el centro más bien de Nashville Miren nomás, ya se puede ver allá la torre de la compañía de los teléfonos celulares del AT&T Ya se puede ver allá la distancia Está chulada por allá amigos Está chulada y en la noche se ve Pero una buena vista manorámica chicos Lástima que el equipo pues como que nos vaya un poco Ya saben que acá los teléfonos celulares pues no se prestan mucho Pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer amigos? ¿Qué le vamos a hacer? Contemplamos, grabamos, les mostramos y contemplamos Como se pueda Miren nomás Ahí está amigos Para que después no digan que les echamos mentiras por ahí Ahí está, miren en el centro Ahorita vamos a hacer Les comento que aquí está un track stop Una parada de los camiones aquí en el puro centro En el puro centro de Nashville amigos El TA El TA Por ahí vamos a aterrizar esta noche, les comento Y bueno pues Ahí nos echamos una paradita Contemplamos el panorama Nos echamos un showerazo Descansamos Y pues mañana parece que vamos a entrar allá Para el estado de Kentucky Parece que vamos a entrar allá Por el estado de Kentucky A levantar una carrilla Nos comenta el patrón Vamos a ver si es cierto Como quien dice por ahí Miren amigos Ya estamos llegando por aquí amigos Ya estamos llegando por aquí A la parada del TA El TA aquí en el centro de Nashville Y vamos a ver si por aquí nos dejaron Un estacionamiento estos chamacos Ahí está miren amigos Ahora si ahí está miren Aquí estamos muy Muy a gusto Contemplando Por ahí el centro de Nashville Tennessee Saludándolos en esta ocasión amigos Por allá se ve miren El estadio de la Nissan El estadio que estuvo super inundado En una ocasión por ahí amigos Ahorita les vamos a contar por ahí Miren Perdón Está chulada por ahí Pues aquí estamos amigos Aquí ya después de haber terminado Nuestra jornada laboral chicos Y bueno pues Por aquí vamos a Está un ratón Vamos a arreglar nuestro asunto Miren Que huevo le El estadio Ay 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 Chulada de más prieto Y bueno pues aquí les va a Aquí les estoy poniendo amigos Unas fotos Antes de irme Para allá para adentro Unas fotos por ahí amigos Miren Desgraciadamente las inundaciones Por estos Por estos Estados del este Pues ya ven De vez en cuando llegan Y aquí en Nashville Pues no fue la excepción amigos En el 2010 Miren Por ahí no sé si ustedes Recuerden por ahí Sepan o recuerden Por ahí la inundación Que hubo por aquí En el 2010 amigos Por aquí estuvo bien Inundado Por aquí toda esta área En el centro En muchas áreas por acá amigos Se inundó pero bien machín Por ahí pueden ver Miren Como se inundaron las calles También el estadio Aquí del El estadio De la Nissan También estuvo bastante inundado Ya saben Las tragedias nunca faltan Como lo mencionaba por ahí Y bueno pues Aquí nada más Haciéndoles una pequeña Reseña histórica Chicuelos A ver Con permiso Con permiso Con permiso Amigos pues miren Por aquí contemplando Aquí la El centro de la ciudad De Nashville Que chulada Aquí presumiéndoles Ya arreglamos nuestro asunto Y echamos un showerazo Chicos Por aquí en el truck stop Agarramos un lonchecito Y bueno pues Aquí ahora contemplando Miren Desde la ciudad De Nashville Tennessee Saludándolos En esta bonita noche Para todos y cada uno De ustedes Amigos Colegas Y bueno pues Vamos a hacer la mimis Amigos Vamos a hacer la mimis Nos cotorreamos Por la mañana Ánimo Pues que tal amigos Saludos Saludos Y más saludos Mañaneros Colegas Ánimo Nosotros ya Ya hicimos lo nuestro Y vamos a comenzar Un nuevo día laboral Vámonos Porque parece que vamos Allá para el estado De Kentucky Saludos amigos Bendiciones Y hasta la próxima Chao chao Bye bye Que tu madre Ya en su vientre Nueve meses Te llevó Por favor No me cale partes A quien te dio De comer Da gracias Tu que la tienes Y a otros Quisieran Tener Gracias por ver el video